Caminando con Jesús, 5 de noviembre. Jesús ante el desprecio de Herodes. De nuevo observa cómo Jesús es conducido ante el pervertido Herodes. Herodes al ver a Jesús se puso muy contento. Le trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una túnica blanca, se lo remitió a Pilato. Ver Lucas 23, 11. Jesús va de tribunal en tribunal. Pilato se quiso deshacer de él y lo remite a Herodes. Contempla cómo recibe el indeseable Herodes a Jesús con muchas salamerías. Jesús ante este hombre responde con el silencio. Admira la serenidad de Jesús con su actitud entera y sosegada. Es la gran lección del rechazo a ese mundo frívolo representado por Herodes. A Jesús no le gusta ni ha vivido nunca en ese ambiente y menos en esa vida llena de engaños. Y acepta que le consideren un loco y que le vistan de esa forma. El silencio y su serenidad te da la impresión de la gran majestad de Jesús. Considera muchas veces esta escena y reflexiona sobre ella. Observa cómo la actitud de Herodes se puede repetir en tu vida. ¿Sabes actuar como lo hizo Jesús? ¿Te dejas dominar por la falsedad de vida? ¿Y si te observas, no se te hacen difíciles las lecciones que nos da sobre la cruz? No dejes de elevarle tu oración. Me duele verte en el tribunal de Herodes. Me duele ver que te consideran un loco. Muchas veces yo actúo muy distinto a ti. No sé mantener el silencio ante lo que no es de tu agrado. Que aprenda las grandes lecciones que me das en la condena a muerte. Ayúdame, Señor.